¿Qué tal? Mi nombre es Melanie y mi compañera, Marcela, y hoy les vamos a presentar el experimento del tubo de pitot. Sigan viendo. Y los materiales son los siguientes. Vamos a necesitar una manguera de plástico transparente, un pedazo de cartón, una regla, un plumón, seis hinchos, agua y una secadora. Acompáñanos a ver el procedimiento. Primero vamos a colocar la manguera en el cartón formando una U, sosteniéndolos con los hinchos. Después de que colocamos la manguera en el cartón, vamos a marcar centímetro a centímetro. Después de que vertimos un poco de agua, vamos a conectar la secadora y ponerle en un nivel bajo. Ahora seguiremos a ponerlo en un nivel más alto. Nosotros llegamos a la conclusión de que dependiendo la presión que se le aplique, será la velocidad con la que un fluido suba por las paredes de un tubo. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos la menor presión, este subió con más lentitud, pero cuando nosotros aplicamos la mayor presión, subió más rápido a la superficie. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.